Un día más en el aeropuerto ¡Buenos días! Este mes se va a llamar, yo creo que se va a llamar Vlogtober, ¿eso existe? Vlogtober Y es que he dejado todos los viajes para Justo para octubre, ¡ah! Y en noviembre me voy a ir Un viajazo, pero esto ya es con la familia Más de sentimental Ya os contaré y voy a hacer vlog seguro que esta vez No me he venido a Estocolmo Bueno, me he venido, no me voy, estoy en el T4 Y estoy Con las chicas más monas De la historia Presentamos a... Raquel Reitz ¡Ha llegado! Marta Pomo y Camila Pomo Y aquí vienen Rubíes No sé si he dicho que hay otras chicas también aquí Que vienen al viaje y son Mary, Itzy Y Paroma Y Itzy nos está haciendo un call de lo que lleva en el bolso Y mirad El cuaderno de pintar, acuarelitas Porque claro, todo el mundo lleva unas acuarelas Que no llevan unos rotus, llevan unas acuarelas Acuarelas de viaje esencial Todo el mundo lo debería llevar en el bolso La agenda La agenda Esto es lo que yo quiero que me dibujes para mi casa nueva Así Bueno, cuando tengo una casa nueva No sé si se ha dicho que es el cumple de Pomo De María Pomo ¿Qué están haciendo? ¿Algo especial? Hoy es el cumple de Pomo ¡Feliz! ¡Que despegan tus amigos del Guatín! ¡Feliz! ¿Dónde está esta? A ver, a ver, a hacerle la foto Esta es la primera vez que alguien tiene un cartel de Grace Villarreal ¡Thank you! Acabamos de llegar y nos han recibido con esto Esa bolsita de Daniel Wellington Y dentro un zumo que ya he bebido, que está buenísimo Es de naranja Y después un cinnamon roll Creo que es esto Mirad que pinta Ya he llegado al hotel No he enseñado todavía la habitación Porque tengo que bajar corriendo a comer ¡Pero ya estoy con mis sisters! Díganle a Meli ¡Hola! ¡Pobre! Casi le doy con la cámara al señor ¡Pobre! Y ahora vamos a bajar a comer Y creo que por la tarde Vamos a dar una vuelta, ¿no? ¡Sí! Hemos pedido todas hamburguesas Porque somos unas... ¡Eh! ¡Gochis! Hamburguesas, ¿sabes qué María? Hamburguesas y patatas ¡Y patatas, sí! Que no puede faltar, obviamente ¡Sí! Todos tenemos hamburguesas He visto lo que tiene con su hambre ¡Patatas! ¡Oh, pintaza! ¿Cierto? Hemos entrado a la habitación Y nos enseñando la habitación Solo has enseñado a mi hermana Porque después de comer He subido corriendo Y me he duchado directamente Porque tenía el pelo de viaje Entonces me he duchado y tal Y ahora hemos venido a la fiesta Que la tenemos aquí Las chicas ¡Mira! ¡Ven! Esta es como una fiesta que han hecho Para dar la bienvenida Para que las chicas se conozcan Y después no se conozcan Nos conozcamos Y mirad Esta chica que preciosa es Es asiática ¿No? Tiene look como asiático Los ojos asiáticos Y tiene los ojos ¡Azules! O sea, es como si yo Si no hubiese los ojos de Grego Más quisiese ¡Buenos días! Ayer os prometí Ayer por la noche os prometí Que os enseñaría hoy la habitación Bueno, no se si ayer por la noche Pero cuando llegue Y siempre os enseño la habitación Así que Esta es la habitación Entras por aquí Mirad las ventanas O sea, ventanales del cielo O sea, del techo al suelo Perdonad el desorden Pero está todo súper desordenado Porque nos acabamos de levantar Y corriendo a ver que nos poníamos Y nos dejaron este paquetito Ayer Que yo he abierto la bolsa Y después he dicho Bueno, lo dejo para abrirlo con las chicas Vamos a ver lo que es Es esto Y es Una etiqueta Oh, qué guay Para la maleta ¿No? Y así pones tu nombre Como mola Y después Tenemos Esto Esto sí que será el reloj Qué bonito Miradlo Y después Esto que es Un Llavero Ostras, este qué bonito Yo que no tengo Llavero para casa Mira Es precioso Vale, estamos paseando por las calles de Estocolmo Y mi hermana se creía Mírala Está ahí Porque eso Porque viene un día antes Y se cree que se conoce toda la ciudad Mery Turiel está con el móvil Intentando guiarnos Y mi hermana No, no, no Es de allí No, es de allí Entonces ya hemos dicho Vale, guiarnos tú Así que estamos dando un paseo ¿Y hacia dónde vamos? Al casco antiguo Al casco antiguo Ah, guam last time Guam last time Guam last time Guam last time Estábamos viendo el cambio de guardia del palacio Según mi hermana Yo le creo todo lo que me dice Y he dicho Es precioso Esto es majestuoso Y Raquel Reis Se empezó a reír de mí Guam last time Es majestuoso Y yo mía De verdad Es que Es un ser estupendo Hashtag es un ser estupendo Es por aquí Ah Ya viene la guía La guía de repuesto Toma control Hemos llegado al sitio Donde vamos a comer Que es allí Y se llama Mr. French Y entonces Como hemos llegado un poco pronto Estamos sentadas todas Aquí en el borde Y ella Que se acaba de levantar Raquel Está sentada a 3 metros Del borde Porque dice que le da pánico Gracias No estamos en Italia Vale, Amélie ¿Cómo se decía ¿Cómo se decía Gracias en Aquí? ¿En sueco? Toc Toc Si no es que decir Toc Pintón, ¿eh? La comida Y esto Está buenísimo Es un cóctel Hace tanto frío Hace tanto frío Que se me están a punto Bueno, ya me veis la nariz No me traigo de bufanda Porque no me cae bien la maleta Pero que se me están a punto De caer las orejas ¿Veis la puntita de las orejas? ¡Soy sin asoprovechada! No se ha dicho a dónde íbamos Hemos ido a las oficinas de Dalil Wellington Y mirad este sitio que guay Hemos ido a tomar el café Porque no hemos tomado el postre en el restaurante Entonces hemos venido aquí Uh, qué cool Estas oficinas, ¿no? Sí Los Diviso Los diviso I found you babies Oh my goodness Mirad el barco Que nos lleva a la fiesta No sé si la fiesta es en el barco Pero mirad O sea, vamos a comentar lo que acaba de pasar Mi hermana se está saliendo Hemos visto a un chico ¿Esto se está acercando o se está lejos? Era demasiado alto Que era súper súper alto tipo modelo ¿Y qué es lo que has dicho? Hola, ¿y este modelo? Y luego dices demasiado alto, Raúl ¿Estás mirando a él? No, no Es que la gente alta me flipa Acabamos de entrar al fiestón Mostrad, me acabo de poner la foto de una Buscadme en toda la gente que está aquí Porque me vais a encontrar en la foto de alguien así Bueno, total Que acabamos de llegar al fiestón de Dalil Wellington Y el sitio es espectacular Siempre digo lo mismo, creo Gira After party ¿Qué estamos haciendo, Itzy? Estamos yendo a comer una hamburguesa del tamaño de nuestra cabeza aproximadamente Estamos comiendo cuanto a verlo porque cierran el McDonald's Temos un día más cuarto Y lo tiran a las 10 de la noche ¿Lo sabriste, eh? Como podéis ver Esta se me ha hinchado Estamos todas como Metiéndonos la comida súper rápido Maluma baby ahora mismo Chicas Chicas Buenos días Último día Estoy sola en la mesa Como podéis ver Aunque ahora aparece una por ahí que todavía no he encontrado ¿Has encontrado ya plata? No, ni plata ni nada Adiós, Estocolmo Yo tengo miedo por las coñas, eh Estamos a punto de salir a despegar Y este avión suena más de lo normal Estamos dando como ¿Qué? Mira que si este es mi futuro Nos queremos Y la primera parada nada más llegar Es Pícate Aquí estamos cenando Estaban las niñas con Jacob Princesa, decir hola Princesas Vivi, ¿alegra? Vivi Ya veis el caso que me lo hacen Justo antes Lo que acabo de grabar Estaba súper oscuro Y he dicho ¿Qué es lo que está pasando con mi cámara? Claro, había movido las rueditas de ahí No había dado ni puenta Que vengo a deciros que tengo una cana, chiquis Tengo una O sea Uriente, vosotras arranca canas Porque yo me declaro culpable Yo estoy en casa por fin Por fin con nuevo pijama Porque parece que llevo Todos los días de mi vida Con el mismo pijama Negro de intimísimo Incluso me lo puse para el vídeo Para un vídeo ¿Qué pasa, princesa? Y aquí tenemos a mi bombón Hola, chicos y chicas Y mis mamás Con el canal Hoy Hoy Yo voy a ver Este Que es de Noé Lo mismo ¿De qué? De Noé De Noé La razón por la que Vivi Está aquí con nosotros Durmiendo con nosotros Es porque Mi padre está trabajando ahora mismo Y está en África Entonces mi madre está sola Y cada vez que mi padre se va de viaje Mi madre se viene aquí Y duerme en la habitación de Vivi Y yo me voy a poner a Bueno, a editar A terminar de editar un vídeo Y a pasar todos los vídeos Que tengo del viaje Al ordenador Para ir a tenerlo todo preparado Para mañana Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Yo me lo he pasado súper bien Siempre doy como al final del vídeo Un poco de feedback De lo que ha sido el vídeo Pero si habéis visto el vídeo Seguramente que os ha gustado O sea, que os ha Aparecido súper entretenido El viajazo que ha Que ha planeado Daniel Wellington Y estoy súper emocionada Y súper feliz Y gracias a vosotras Chicas y chicos Por ver mis vídeos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Un beso enorme Y nos vemos En el siguiente ¡Chao! ¡Chao! ¡Bye!